¡Ey, referí! ¡Eso fue falta! ¡Sáquenle tarjeta! Mario Cordo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Marcelo, Julio, un abrazo grande para los dos. Llegó el equipo argentino al vestuario local del Estadio Monumental. Una larga charla entre el número 10 argentino, entre Lionel Dessis, entre Lionel Dessis, y Diego Armando Maradona. ¡Aguante, Jorge! Ni se vio, justo la cámara apuntaba para otro lado. Invitada a esta cena de honor. Lo decíamos, no solamente... Al presidente de Ucrania se le cayeron encima unos cuantos muertos. Un homenaje a los caídos en combate, a los soldados. Un momento muy serio, de extremo dolor. Se rendía ese homenaje ante la tumba de los soldados caídos, pero debido al mal tiempo y la falta de previsión, además un buen soporte, pasó eso. La corona... ...que... ...se le va. Después del misterio que se generó estos días sobre la salud de Luis Miguel, ahora apareció el tío de Luis Miguel hablando del asunto. Como diría mi amigo Nico. Raro, ¿no? ¿Sabes cómo está? ¿Cuál es lo primero? Regular. Hasta un coma, sí señor, eso es verdad. Su padre, desde muy niño, desde que tenía unos 11 años, le daba una droga. Para que pudiera, completamente, cantar un sitio y cantar otro. ¿De qué manera le suministraba la droga y con qué frecuencia? Todos los días. Casi todos los días. Porque había contratos grandiosos para él. Hasta en el Madison Juergarde. ¡Durísimo!